Si quieres tomar tequila, preparas sal y limón De forma como se estila, por tierras de beito La sal metes en la boca, después muerdes el limón Levantas siempre la copa, bebiendo la de un tirón Si quieres tomar tequila, tequila tonta Casi sin respiración Mambo tequila, mambo tequila Mambo tequila, mambo tequila Mambo tequila Mambo tequila Y todo el día Las luces Las luces Las luces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!